¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué es la calidad de vida? Con la calidad de vida tenemos prácticamente el 99% de nuestros genes en común. Así que con los millondeltales todavía más. La calidad de vida tiene un componente muy importante de aprendizaje y de conocimiento. Aprender cosas nuevas, ver cosas nuevas. O sea, aprender, en las primeras cuentas. Hay que ser proactivo. El conocimiento hay que ir a buscarlo. Y eso es una aventura. Es una exploración. Es un viaje. Entonces, pues tiene ese componente de aventurero romántico. Soy el anti-especialista. Es decir, por supuesto estudio huesos y le hice mi tesis sobre el hueso coxal concretamente. Pero la idea de que hay que volar alto, hay que levantar el vuelo. Para tener una perspectiva, una visión más amplia. Porque todo está conectado. Hemos evolucionado biológicamente. Luego tecnológicamente. Y ahora viene la inteligencia artificial. Esta de la que tanto se habla. Que no deja de ser la evolución. Es la provocación de la evolución. Nada nuevo en realidad. Las madres y padres que me vienen, que es un poco resumen lo que yo soy. Y lo que yo pienso. Y me dicen que tienen un hijo de 14 años o una hija. Que les interesa muchísimo los Neandertales y la evolución humana. Y que qué lectura les recomiendo. Que yo les digo, básicamente, Shakespeare y Cervantes. La sociedad que hemos elevado y la que dejamos a nuestros hijos, no se basa en nada. Dejamos a una sociedad mucho más justa. De eso no cabe ninguna duda. Porque sería absurdo dudarlo. Ahora bien, el planeta que hemos elevado, era mucho mejor que el planeta que hemos dejado a nuestros hijos. Con lo cual, somos una generación contradictoria. Que ha habido mucho progreso social y mucho retroceso ecológico.